Y tras ocho meses los jardines maternales pueden ahora reabrir sus puertas como espacios lúdicos y con una capacidad reducida al 50%. Llegó el día, ahora sí está el permiso del gobierno y los jardines maternales pueden abrir sus puertas. Los equipos directivos y docentes se venían preparando hace tiempo. De hecho, el mes pasado estaban a punto de comenzar pero fueron frenados porque la provincia volvió a la fase de aislamiento. Al fin, luego de ocho meses con nuestras puertas cerradas, los jardines maternales privados de la provincia de Mendoza, tenemos nuevamente la posibilidad de abrir nuestras puertas. Desde marzo que no reciben ni un niño y muchos jardines desaparecieron como consecuencia de la paralización de actividades. Desde la agrupación que nuclea a los privados, calcularon que al menos 100 jardines tuvieron que cerrar sus puertas y despedir al personal. Ahora, con la medida dispuesta por el gobernador, estiman una reactivación, aunque ya adelantaron que nada será sencillo. Desde este miércoles, trabajarán con cupos limitados. Solo les permiten el 50% de los niños y solo por algunas horas. La mejor manera de recibir una información concreta es consultando con su jardín de referencia. Ellos le van a dar a las familias todas las respuestas que necesitan para que, bueno, evalúen la posibilidad de incorporar a los pequeños a estos espacios lúdicos de recreación. Estamos muy ilusionadas, muy esperanzadas y con todo un verano por delante para poder disfrutar con toda la conciencia, con toda la precaución, con todos los protocolos y con el mayor cariño que podemos llegar a haber guardado, atesorado todos estos meses para entregárselos a partir de ahora a los más pequeños. ¡Gracias!